Este fin de semana se llevó a cabo la segunda feria de pan artesanal de Tecomatlán. Esta feria tuvo lugar en dicha comunidad ubicada en el municipio de Tenancingo, Estado de México. Te invito a conocer algunos datos históricos sobre el origen de esta bonita tradición. Hoy en día se asume que la tradición de la elaboración de pan artesanal en Tecomatlán tuvo su origen en la época colonial. Incluso se menciona que los frailes agustinos fueron quienes enseñaron a los nativos el oficio de la elaboración de pan de trigo desde el siglo XVI, pocos años después de la conquista española. Esto de acuerdo a información recopilada por el historiador Alberto Hernández, así como en palabras de los propios panaderos del pueblo y en alguno que otro reportaje o artículo de divulgación cultural. En cuanto al origen de la elaboración del pan aquí en el pueblo de San Miguel Tecomatlán, se asume o se piensa que fueron los propios frailes agustinos del convento de Malinalco quienes enseñaron a la población nativa de aquel entonces a elaborarlo. Cosa que no es nada descabellada porque se sabe que en el pasado colonial el pueblo de Tecomatlán perteneció a la jurisdicción de Malinalco, tanto en el ámbito político, territorial y también, bueno, en este caso en el ámbito religioso. Los padres agustinos venían a ofrecer algunos de los sacramentos a esta población y pues bueno, de ahí pues que no resulte tan descabellada esta hipótesis. Si bien lo que se cuenta en el ámbito de, digamos, en el ámbito inmediato, surge la pregunta de qué es lo que hay acerca de este tema en los documentos históricos. Y bueno, pues cabe mencionar que en algunos de los documentos coloniales que hasta hoy en día se conservan, prácticamente no se han encontrado referencias sobre este oficio entre los pobladores nativos de aquel entonces. Por ejemplo, los pocos documentos que hasta ahorita se conservan nos hablan de un pueblo con vocación agrícola. Sus habitantes cultivaban maíz, frijol, habas y también, y este es un dato importante, trigo. Al menos desde el año de 1619 aproximadamente, por el resto del periodo colonial y en el siglo XIX, e incluso hasta el siglo pasado, la producción de trigo en el pueblo pues fue muy común. Y en la época colonial pues ni se diga. Muchos de los terrenos que actualmente son conocidos como el Pedregal, la Isla o el Agüegüete, fueron, digamos, que dedicados para la producción de este grano. En ese sentido, pues las fuentes coloniales pues no nos dicen mucho, no nos dan muchas pistas acerca del origen de este oficio. Tiene años, años ya desde los... es una cadena ya, pero es de años desde... Fíjese, antes lo batían a mano, se refregaba a mano y ahora pues ya hay máquinas. Yo, mi particular, todavía lo refregamos a mano y lo cocemos con leña, no con gas, con leña. Yo tengo desde mis papás, de eso nos criaron, de hacer pan, yo ya era de nacimiento. Mis papás trabajaban en el pan, de chica trabajaba con ellos, después me casé y tengo haciéndolo 32 años, desde la edad de como 10 años. Sin embargo, hay un pequeño dato muy interesante, que más que hablarnos sobre Tecomatlán, nos habla sobre toda la jurisdicción de Malinalco. Este dato tiene que ver con una queja que se hizo en contra de un gobernador llamado Juan de Escobar en el año de 1641. Se sigue un proceso contra este indio, según el lenguaje de la época, nativo, en razón de diversos agravios. Y uno de esos agravios ejercido en contra de toda la población de Malinalco es que obligaba a los nativos de aquel entonces a vender en tierra caliente el pan que él amasaba en su casa. Un pan, según los documentos nos hablan, pan de cuatro onzas. También se sabe que este gobernador fue denunciado por repartir el pan que elaboraba en los distintos barrios de Malinalco. El caso curioso, quizá la relación que este indio llamado Juan de Escobar tenga con Tecomatlán, es que él fue alcalde de este pueblo en el año de 1635. Entonces, de ahí surge la duda. ¿Él habrá tenido algo que ver con el origen de este oficio en el pueblo en la época en que él fue alcalde? ¿O será acaso que él quizá haya aprendido el oficio en este pueblo desde aquel entonces? Y ya para concluir, solamente me gustaría mencionar que el hecho de que hasta el momento no encontremos quizá referencias en las fuentes o en los documentos coloniales, no quiere decir que el oficio, la elaboración de pan no existiera en aquel entonces. Sin embargo, quizá solamente tenga que ver que el oficio no era tan notorio como para que las fuentes, los registros, dieran cuenta de este oficio en aquel entonces. Más que nada porque la documentación es de índole jurídica y administrativa, encaminada a registrar temas totalmente quizá ajenos a este que ahora nos interesa. En la actualidad, y de acuerdo a la información proporcionada por el historiador Alberto Hernández, algunas personas mayores de Tecomatlán mencionan que, contrario a lo que sucede hoy en día, en el pasado, por lo menos antes de la década de los 60 del siglo anterior, eran pocos los panaderos que había en el pueblo, pues la mayoría de las familias se dedicaban a cultivar maíz o trigo en el campo, o a cultivar hortalizas en los huertos de sus casas, la cual era vendida ampliamente en el pueblo en fechas de Semana Santa. Y que a partir de la década de los 80 aproximadamente, el número de panaderos y de hornos comenzó a incrementar en el pueblo. Sin embargo, menciona la importancia de realizar un estudio riguroso que analice y explique el tránsito del campo al amasijo, y que hoy, más que nunca, vale la pena celebrar algo que va más allá de un oficio, que se constituye en un elemento de identidad local, una herencia familiar y un recuerdo. Lo principal que es el cocol, los cocoles, hago de nuez, naranja, chocolate, mantequilla, queso, también algo de higo y las figuritas de muertos, es el pan que yo hago. Yo tengo pan de teconaclan, pan artesanar, como son los tradicionales cocoles, y su derivado, que son de sabores, trabajamos el pan de naranja, de nuez, mantequilla, chocolate, en especial los cocoles, que nunca deben de faltar. Tiene un precio de $35 pesos y $30 pesos. Queso, naranja, mantequilla y pan natural. A ese redondo le vale $35 pesos. Queso, naranja, mantequilla y pan natural.